La Seremi de Gobierno de los Lagos, Danitza Ortiz, llamó a la ciudadanía de la región a asistir a los puntos de vacunación contra la influenza y el COVID-19. También invitó a madres y padres de menores de hasta seis meses de edad a que los lleven a vacunatorios para que les inyecten el anticuerpo monoclonal contra el virus sincicial. Tenemos que involucrarnos en el proceso de vacunación precisamente para reducir los riesgos de contagio de enfermedad respiratoria, en este caso la influenza, pero también hay en estos vacunatorios la posibilidad de vacunarnos para influenza, para COVID. Además, queremos invitar a las madres y padres de niños hasta seis meses de edad para que puedan llevarlos a los vacunatorios a que puedan inyectarse el anticuerpo monoclonal. Este anticuerpo permite generar defensas inmediatas para el virus sincicial, reduciendo la tasa de hospitalizaciones en los centros de asistencia. Cabe indicar que las vacunas son productos biológicos que estimulan y fortalecen la producción de defensas que actúan protegiendo a las personas para evitar enfermedades graves y sus secuelas. Son gratuitas para todas las personas y están disponibles en más de 1.200 puntos a lo largo del país. La información de los lugares habilitados para la vacunación se pueden revisar en el sitio web www.mevacuno.gov.cl